Compá ¿Qué te parece Zamora? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Venga Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Le dije Voy a conquistar a tu familia Dile que vas a ser mía Me dijo Yo no quiero lejos Y me pago como mujer потом Te van a aprender Tompa Compa ¿Qué te parece Zamora? La que anda bailando sola Me gustaba a mí, bella, ya sabe que está buena, que todos andan mirándola como bailar. Me dije que ya me gustaba a mí, bella, ya sabía que todos andan mirándola como bailar. Y vamos a bajarle un poquito de volumen, muchachos, para escuchar a todo carral cantando esta canción con nosotros. Yo quiero que mi gente de carral se acerque un poquito para escucharlo bien. Yo quiero que se acerquen. Vamos a acercarnos un poquito. Venga, chicos, vamos a acercarnos porque yo los quiero escuchar cantar bien fuerte. Venga, se escucha desde aquí. Cantamos fuerte y esa manito arriba. Vamos. Compagé. La cantante. Más fuerte, más fuerte. Y nos vamos. Muchas gracias mi gente de carral. ¿Dónde está ese aplauso? Ahí, ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.